¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un ¿Qué como en una semana? Como ya habéis visto. Este es el tercero que hago este año y no será el último. El primero fue el de ¿Qué como en una semana vegana? El segundo de ¿Qué como en una semana sin gluten y sin lactosa? Y esta tercera no es que tenga una temática de ese estilo, simplemente es ¿Qué como después de las vacaciones? Cuando he vuelto a casa he hecho la compra que ya habéis visto hace unos cuantos vídeos y he utilizado los alimentos de esa compra para hacer mis comidas de la semana. Siendo ahora en septiembre sí que diría que he intentado recrear en casa alguna de las recetas que he probado en restaurantes en vacaciones o que he estado viendo en redes sociales durante ese tiempo. Pues eso, cuando vuelves a tu casa a volver a cocinar y te apetece innovar un poco. Siempre os digo que esto es un vídeo realista y no. Yo en una semana normal quizá comería lo mismo más de un día porque me haya sobrado. O saldría a comer también, que es algo que he intentado no hacer esta semana para poder tener recetas para enseñaros. Precisamente lo hago así para que tengáis más contenido diverso para ver. Pero a la vez sí que es realista porque realmente es lo que he comido durante la semana. Y vais a ver que repito ingredientes. No estoy sacando ingredientes nuevos cada día porque es que es de verdad lo que tengo en la cocina y lo que utilizo día tras día. Ingredientes que sobran de un día me sirven para cocinar el siguiente y así. También os digo que el 90% de las veces no sigo una receta, entonces hago las cantidades a ojo. Pero lo que sí que sea un poco más preciso intentaré dejaroslo escrito en la pantalla. Así que eso es todo lo que tenía para explicar y ahora sí, vamos con el vídeo. Comenzando con el lunes, para el desayuno voy a hacer un pudín de arroz como si fuese de avena pero en su lugar arroz inflado. Para endulzarlo voy a utilizar un plátano, lo voy a machacar así que si está más blandito mejor. Y lo quería hacer como de chocolate pero en lugar de utilizar cacao voy a usar algarroba que es muy parecido, tiene un sabor similar al cacao. Y naturalmente es un poquito más dulce. Le voy a poner dos cucharadas, le añado medio vaso de leche de soja y ahora es el turno del arroz inflado. Estoy utilizando estas tortitas pero concretamente las de legumbres porque tienen un montón de proteína. Y las voy a trocear así con las manos mismamente. Vas a ver que cuando se empieza a mezclar con lo que hemos hecho antes como que se van desinflando y se va formando como una pastita con textura. Yo voy a ir intercalando esta mezcla con manzana, manzana cortada, la voy a cortar en trocito. Y hecho esto ya podemos emplatarlo, yo estoy utilizando una jarra de estas como para conservar alimentos, vienen súper bien para esto. Estoy poniendo capas intercaladas, primero voy a poner la de la manzana cortada, después una capita de este pudín de arroz que acabamos de hacer. Ahora le voy a poner media cucharada de crema de cacahuete que le da un toquecillo. Le voy a poner la otra mitad de la manzana cortada y encima de esta la otra mitad del pudín de arroz. Otro poquito de crema de cacahuete por encima y para darle el toque crujiente le voy a añadir unos cuantos cacahuetes tostados más. Luego voy a poner el plátano que solo lo he puesto arriba como para decorar un poco y ahora le voy a poner chocolate negro por encima a mayor porcentaje mejor porque ya el plátano es bastante dulce de por sí. Y finalmente le pongo unos trocitos de cacahuete para decorar y esto ya estaría. De verdad que no puedo recomendaros lo suficiente que hagáis esto porque además es una idea súper práctica para desayunar en vacaciones. En lugar de comprarte un paquete de avena puedes utilizar estos paquetitos de tortitas de arroz que encima son sin gluten y encima es que está súper bueno. Para el almuerzo voy a hacer una ensalada de quinoa y granada. He puesto a cocer como medio vasito de quinoa que he lavado previamente varias veces y mientras tanto voy con el resto de ingredientes. Yo le voy a poner maíz que tenía una mazorca así que simplemente lo voy a cortar en tiras, lo colocaré encima. También como os he dicho voy a ponerle granada así que lo que voy a hacer es cortarla a la mitad como siempre haría y separar el jugo de lo que son los granitos. Simplemente voy a hacer como así, exprimir con la mano, lo dejo en una jarrita y ahora los granos de granada salen súper fáciles. La quinoa ya está lista, el maíz lo voy a pasar un poco por la sartén que saque más saborcito todavía, más tostadito. Y también voy a completar con tofu. He cogido medio bloque pero lo voy a desmigar así con las manos sin darle ninguna forma específica porque quiero como que se funda con la quinoa y no se diferencie tanto. Para darle un poco de sabor le he puesto cebolla en polvo y un poquito de sal, simplemente. Cuando ya tengamos estas miguitas de tofu más tostadas ya estaría. Y ya podemos montar la ensalada. Voy a poner la quinoa cocinada, también el tofu hecho miguitas, esto que tengo aquí es rúcula, lo voy a romper un poco para que se pueda distribuir mejor por la ensalada también. Los granos de granada que también va a ir todo integrado y finalmente le pongo encima los trocitos de la mazorca de maíz. Aquí también puedes poner las mini mazorquitas sin hueso que venden en el supermercado. Y lo que es la ensalada ya estaría pero vamos a hacer una vinagreta súper fácil con el zumo de granada. Voy a poner dos cucharadas de este zumo, que en realidad era todo lo que tenía, media cucharadita de vinagre, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y ya estaría. Ya nos podemos llevar esto a la mesa, echarle por encima la vinagreta de granada y disfrutar porque de verdad que esta combinación era súper inesperada. Lo hice por probar y me encantó. Y para la cena de este día voy a hacer un sándwich de pavo y arándanos. Para eso voy a utilizar como medio vaso de arándanos que son congelados, un vaso de agua y como lo que quiero hacer es una salsita como una mermelada, le añadiré una cucharada de semillas de chía. Y cuando tiene esta pinta lo retiro del fuego a que se enfríe un poco. Yo voy a utilizar este pan 100% trigo sarraceno que lo he tostado un poquitín solo. En la base le voy a poner una buena capa de hojas de espinaca fresca, después el pavo, obviamente el de mejor calidad posible, se nota muchísimo la diferencia. Y después voy a poner dos lonchas de queso que en este caso es el vegano. Encima de todo eso la salsita de arándanos que acabamos de hacer, que al no estar tan caliente se habrá puesto un poquito más densa, tendrá más cuerpo. Tapamos y llevamos a la sándwichera. Se va a desparramar todo un poco pero bueno esa es la belleza del sándwich. Así por lo menos el queso se habrá derretido por completo. Y si no habéis probado nunca la combinación de pavo y arándanos es como un poco rollo acción de gracias. Y el contraste es increíble y encima es una salsa saludable porque es solo fruta. Así que con esto terminamos el primer día de recetas. Para el martes en el desayuno voy a hacer un crumble de melocotón. Es como el de manzana, el apple crumble, pero con melocotón. Así que tengo aquí un melocotón bien lavadito que voy a utilizarlo con piel y todo. Y lo voy a cortar en rodajas. Esto lo voy a cocinar ahora en la sartén que tengo con un poco de guí, de mantequilla clarificada. Voy a poner ahí las rodajas a que se vayan cocinando por un lado y por el otro. Le voy a añadir una buena cucharada de harina de almendra, almendra molida. Y para hacer el crumble le voy a añadir dos puñados de avena, que la mía ya sabéis que es sin gluten. Para juntarlo todo un poco mejor he diluido una cucharadita de sirope de dati con un poquito de agua, un par de vueltitas y ya estaría. Finalmente le voy a poner al crumble un poco de yogur de soja por encima y unas almendras picaditas. Y ya estaría este desayuno. La verdad es que es muy rápido, pero es muy resultón. Parece que te has esforzado más de lo que lo has hecho y está súper rico. Para almorzar vamos a hacer pad siu, creo que se dice así, que es un plato tailandés, pero lo vamos a simplificar. Tengo aquí fideos de arroz, también salsa de soja sin gluten, ajo triturado, una cucharadita. Luego para sustituir la verdura que se utiliza allí tradicionalmente, tengo una combinación de hojas de espinacas y tallos de espárragos verdes. También voy a utilizar un huevo y un filete de pollo por persona. Vamos a comenzar por el pollo, que simplemente lo voy a cortar en trocitos pequeños para que se pueda integrar bien con todos los fideos y todos los demás ingredientes. Y lo voy a cocinar en un wok que tengo con un poquito de aceite. No hace falta que sea en un wok, pero voy a hacerlo al estilo de allí. Le añado la cucharadita de ajo triturado, la verdura y removemos muy bien. En este momento también se añadiría el huevo, pero se me olvidó y lo hice después. Voy a retirar a un bol todo lo que acabamos de cocinar porque voy a estar utilizando el wok durante toda la receta. Lo voy a llenar ahora con agua y lo devuelvo al fuego para cocinar los fideos de arroz. Esto se hace súper rápido, ni siquiera hace falta que esté hirviendo el agua. En un par de minutos o menos ya lo tienes. Le vamos a quitar el agua sobrante, yo lo suelo aclarar un poco también para quitarle tanto almidón. Y de vuelta en el fuego le añadimos 4 cucharadas de salsa de soja. Apartamos un poco los fideos porque voy a hacer un poco el huevo. Revolviéndolo muy rápido, tipo huevo revuelto, lo vuelvo a integrar ya con los fideos. Le añadimos todo lo que cocinamos anteriormente y realmente el plato ya estaría. La verdad es que es algo para hacer en un momento exprés por lo rápido que se hacen también los fideos. Yo le he añadido un poquito de sésamo por encima y es un plato tailandés súper completo. Que ya os digo que es simplificado, pero así tal y como os lo he dicho está de restaurante. Y para la cena de este día voy a hacer un wrap de lenteja roja. Me he acostumbrado a hacer mis propios wraps o mis propios crepes. Y en esta ocasión es de lenteja roja que solo tenemos que juntarla con agua y un poquito de sal. Triturarla hasta tener la típica consistencia como para hacer crepes. Y cocinarlo en una sartén o en mi caso la crepera. Y una vez que esté cocinada por un lado le doy la vuelta y ya está. Ahora para el relleno voy a poner unos pimientitos de estos pequeñitos. Estos que estoy utilizando son pimiento dulce. Los voy a cortar así en tiras. Y los voy a cocinar en una sartén a la que ya le he puesto un poco de aceite. También voy a añadir soja texturizada que he tenido hidratada previamente. Una cucharadita del ajo triturado. Unos frijoles que tenía ahí por el frigo. Una cucharada de tomate frito. Una cucharada de queso crema sin lactosa. Una cucharada de especias. Y un chorrito de agua para formar la salsita. Le damos a todo unas buenas vueltas y esto ya estaría. Vamos a meterlo dentro del wrap que ya veis que es totalmente flexible. Igual que uno de trigo. Siempre me gusta meterle espinacas a todo. Ya lo veréis. Así que le voy a poner una camita de espinacas encima del relleno que acabamos de hacer. Ahora ponemos a prueba nuestras mejores habilidades para envolver. Y el burrito ya estaría. Si tienes poco tiempo lo ideal es triplicar la receta de los wraps de lenteja. Congelarlos y así tenerlos siempre listos. El miércoles para desayunar voy a hacer las tostadas cheesecake virales. Por supuesto con mi pan sin gluten. He cogido dos rebanadas que voy a descongelar en la airfryer. Y una vez que ya está descongelado voy a apretar un poco con una cuchara. Voy a crear un borde para poderle poner una crema en medio. Y esta crema va a estar hecha de un par de cucharadas de yogur y un huevito de codorniz. No es medio huevo normal. También le voy a añadir una cucharadita de miel y una pizquita de vainilla en polvo. Y esto sería como una crema pastelera. A esto se le suele añadir también frutos rojos. Yo estoy utilizando fresas. Y esto es tan sencillo como poner la crema que acabamos de hacer en el centro del pan. Con las cantidades que os he dicho da justo para las dos tostadas. Y encima la fresa laminada. Esto veis que no contiene queso pero el aspecto es como de un cheesecake. Vamos a meter las tostadas 10 minutos a 180 grados en la airfryer. Y cuando salgan la cremita se habrá cocinado y tendrá esta pinta. Vamos a pasarlo ya a un plato con un poco más de fresas porque se me quedaba un poco corto de fruta. Y a comer. La verdad es que este desayuno es muy versátil porque puedes añadirle nuevos sabores y nuevas frutas. Y quedará genial. Para almorzar este día tengo un plato combinado. Primero tengo unas patatas de estas de guarnición sin cortar y sin pelar. Las voy a hervir poniendo agua justo para cubrirlas y un buen puñado de sal. Y las tendré al fuego unos 10 minutos. Mientras tanto estoy haciendo como una especie de mojo verde con un puñado grande de cilantro. 3 dientes de ajo, una cucharadita de comino, una cucharadita de sal. Y ahora le añado como un cuarto de vaso de aceite de oliva. Voy a seguir triturando un poco pero no voy a hacer una masa muy homogénea. Sino que va a estar un poco separado el sólido del aceitito y ahora veréis por qué. Las patatas ya se han cocido, le he quitado el agua de la cocción. Y ahora hay que darle muchas vueltitas a las patatas para que tengan ese efecto de papas arrugadas. Eso, listo. Pasamos a la eura. Voy a hacer eura al ajillo. Poniendo todo el contenido del paquete, lo voy a cocinar un poco para que coja un poquito de color y se cocine. Ahora ya para formar la salsa le voy a añadir una cucharadita de harina sin gluten. También una cucharadita del ajo triturado. Y ahora va para adentro medio vaso de caldo, del que prefieras. Y también voy a poner un cuarto de vaso de vino blanco. Y eso es todo. Vamos a esperar a que la salsita reduzca, a que pierda ese sabor de alcohol. Lo tengo como a fuego medio alto y cuando ya haya espesado así, ya estaría. Vamos a formar el plato. Una mitad va a estar ocupado por ensalada. Voy a poner una mezcla de espinacas y de rúcula. Luego le voy a añadir las papas arrugadas. ¿Veis el colorcito blanco? Yo creo que han quedado decentes. Y finalmente la eura al ajillo que acabamos de hacer. Esta salsa de verdad que ha quedado buenísima y la hice literalmente en 5 minutos. Finalmente tengo aquí el mojo o aliño que hice antes. Que lo que voy a hacer es coger la parte más sólida para poner encima de las patatas. Y la parte más líquida, la parte del aceite, la voy a poner encima de la ensalada como para aliñarla. Finalmente le voy a añadir unas pipitas, unas semillitas. Y este plato ya estaría. Seguro que ya algunas habéis visto la inspiración en Honest Greens. Y es que hacer platos combinados así siempre son una buena opción. Para la cena voy a repetir con eura, pero porque tenía estas hamburguesas que iban a caducar pronto. Y se me ocurrió en lugar de tomarlas como hamburguesas hacer kofta, que es un plato libanés. Que consiste en carne picada, en este caso esto es proteína de guisante. Y lo que voy a hacer es dividir esta mezcla en 4 para tener 4 kofta, 4 brochetas. La verdad es que estas hamburguesas son un atajo muy bueno. Tengo aquí los 4 palitos para la brocheta que los he tenido remojando para que no se resequen en el horno. Y ya simplemente es cuestión de apretar la mezcla alrededor del palito para hacer las brochetas. Lo voy poniendo en un papel de horno. Y esto también lo voy a acompañar de zanahoria. Simplemente voy a pelarla y la voy a trocear como si fuesen chips de zanahoria. Como me sobró un poco del aliño de esta mañana, lo voy a aprovechar otra vez. Que además el cilantro le pega mucho. Y esto lo tuve 20 minutos a 180 grados en el horno. Ya por seguir aprovechando resto, puse unos frijoles, unas alubias con un poco del aliño que os decía. Para hacer como un hummus y alubias que va a ir en el fondo del plato, como una salsa. Cuando habían pasado 10 minutos, le di la vuelta para que todo se cocinase por el otro lado. Cuando ya se han cumplido los 20 totales, ya estaría. Voy a sacar esto del horno y formar el plato. Ya os digo que la mayoría de veces yo no planifico lo que voy a comer. Simplemente abro el frigorífico, veo lo que corre más prisa comer. Mezclo ingredientes o alimentos que tengan sentido juntos. Y esto es lo que salió este día. Desde luego otra cosa no sé, pero colorido es. Así que con esto concluye el tercer día de la semana. El jueves para desayunar me hice un pudín de chía y frambuesa. Y para eso tengo frambuesas, chía y esta bebida de avena sin gluten. Voy a poner medio vaso de frambuesas en el vaso de la batidora. También como un cuarto de plátano congelado. Y le voy a añadir un buen chorro de la bebida de avena. Vamos a triturar esto muy bien, se trata de hacer como un smoothie. Así que ya que tengo esto, voy a poner una cucharada en un bol. Le añado otras dos cucharadas de semillas de chía. Y aproximadamente medio vaso de bebida vegetal. Le damos unas vueltitas y lo dejamos 10-15 minutos reposando. Y ya podemos montarlo todo en un recipiente como el que os enseñé antes. En la parte de abajo voy a poner el smoothie. También le voy a añadir este yogur de coco por encima. Para que se entremezcle y le dé también un poco de cremosidad. Encima le pongo todo el pudín de chía que acabamos de hacer. Y para finalizar voy a colocar el resto de frambuesas que había guardado. Como medio vaso de frambuesas. Y ya estaría, la verdad es que esto es un desayuno también súper rápido. Que puedes hacer el día anterior. Y que además de estar muy rico tiene un montón de fibra. Así que todos son ventajas. Para el almuerzo voy a hacer como pasta a la marinera. Voy a utilizar gambas. También tengo espárragos trigueros, un poco de albahaca, pasta de garbanzos, anacardos, aceitunas negras, tomate cherry y tomate concentrado. Lo primero que voy a hacer es una nata de anacardos. Y para eso voy a poner un vaso de anacardos en el vaso de la batidora. Junto con agua que lo cubra por completo. Esto con unos segunditos ya lo tenemos. Y la idea es que esté liquidito para poderlo cocinar después. Ahora vamos a cocinar la pasta que en este caso es de garbanzo. Y vamos a cortar el resto de ingredientes. Los espárragos trigueros, los tomates cherry por la mitad, las aceitunas negras lo mismo. Y ya podemos cocinarlo todo en la sartén. En un poquito de aceite voy a poner las gambas. Una cucharadita de ajo triturado que no os enseñé antes. Los espárragos trigueros, los tomates cherry y las aceitunas. Y dentro de 5 minutitos solo esto ya está. Ahora le voy a añadir la nata de anacardos. Que si estuviera muy densa se empezaría a evaporar al momento. Por eso es mejor que sea líquida. Una cucharada de tomate concentrado. Y un poquito del caldo de agua de cocción que he reservado. Finalmente añadimos la pasta ya cocinada. Unas vueltitas y este plato de pasta ya está. La verdad es que queda también de restaurante con la salsa que hemos hecho. Además finalmente lo voy a coronar con un poco de albahaca. Y queda precioso. Creo que este va a ser el sustituto de la ensalada de pasta cuando ya haga más frío. Porque los ingredientes son muy parecidos. Para cenar voy a hacer como una tosta de pizza con este pan que es de tomate seco además. Y que he cortado como en forma de tostadas. Yo le voy a añadir pavo, queso vegano, tomate concentrado, unos pimientos y finalmente albahaca. Lo voy a cocinar en la airfryer. Así que en la base le voy a poner una cucharada del tomate concentrado. Esto es lo mejor para que el pan no se quede mojado cuando le pones salsa de tomate encima. Ahora yo estoy utilizando este queso vegano que imita muy bien a la mozarella. Lo voy a cortar en trocitos y lo voy repartiendo a lo largo de la tosta. Pasando a los toppings ya os he dicho que le iba a poner pimiento. Y estoy cortando un trocito de cada uno, de cada color. Lo voy a cortar en juliana. Así en tiras súper finitas para asegurarme de que se cocina con el poco tiempo que lo vamos a tener en la airfryer. Y con esto ya podemos empezar a formarlo. Yo hice dos tostas, uno para cada uno. Y en cada una puse los ingredientes en diferente orden. Aquí veis que voy a poner primero la albahaca, también el pavo. Y finalmente el pimiento por encima. Yo estoy haciendo así un diseño intercalando cada color. Y ya lo vamos a meter en la airfryer simplemente 5 minutos a 200 grados. En la segunda lo que hice fue poner el queso encima del pavo. Y me gustó mucho más el resultado porque el pimiento se pega mejor. Así que eso es lo que recomiendo para hacer esta cena rápida para cuando no tienes tiempo. Vamos con el viernes y de desayuno me voy a hacer una maxi tortita de plátano. Para esto voy a hacer la misma receta de siempre de tortitas. Tengo aquí un plátano del cual voy a utilizar como 3 cuartos. También avena que siempre utilizo una taza. Un huevo, también levadura en polvo. Tengo aquí una cucharadita de té matcha, una pizquita de sal y un poco de vainilla. También medio vaso de bebida vegetal y ghee que utilizo para engrasar. Esto lo voy a hacer en la procesadora y voy a poner la taza de copos de avena sin gluten. Los 3 cuartos que os he dicho del plátano, mejor troceado para ayudar un poco a la máquina que tire. Un huevo, esta vez de estos grandes. La media taza, medio vaso de bebida vegetal. El té matcha, la vainilla, la sal y una cucharadita de levadura química. Y ahora vamos a triturar esto muy bien para hacer la mezcla lo más homogénea posible. También podrías utilizar harina de avena directamente y ni siquiera necesitarás batidora. Una vez está así, lo voy a pasar a una sartén antiadherente o un poquito engrasada. Ponemos toda la mezcla y lo vamos a tapar. Yo esto lo tengo a fuego medio o alto. Voy a ir separando un poco las paredes y una vez que veamos que la parte de arriba ya no está tan húmeda, le podemos dar la vuelta. Y mirad qué hermosura. Y mientras voy cortando la fruta que va a ser el resto del plátano y manzana laminada. Vamos a poner ya nuestra maxi tortita. Le voy a añadir yogur, en este caso el de coco como topping. Y ya encima le pongo el resto de la fruta. La verdad es que esta tortita pide cualquier tipo de fruta. Yo aproveché la que tenía por el frigo. Como decoración le añado un poquito más de té matcha y esto ya estaría. Esto de hacer una maxi tortita es ideal si solo tienes una sartén pequeña y no quieres tardar mucho en hacer varias tortitas. Porque al final el sabor es el mismo y no tienes que estar tan pendiente. Las tortitas de plátano por lo general son más húmedas que las tortitas convencionales y al tener plátano también son más dulces así que realmente no necesitan mucha cosa. Y por supuesto es ideal para aprovechar los plátanos muy maduros. Para almorzar este día hice una ensalada de tofu y calabaza. Para eso tengo esta calabaza que voy a partir por la mitad. Muchas veces cocino la calabaza en el microondas al vapor pero esta vez lo vamos a hacer en el horno. Así que le voy a quitar la parte superior, voy a quitarle también la piel y vamos a hacer cubitos. Yo quería que quedase en lo más perfecto posible así que voy a cortarle la parte de los lados y una vez que tengo un cubo gigante ya puedo ir haciendo los cubitos pequeños. Y por supuesto lo que he quitado lo voy a utilizar también. Otro ingrediente es el tofu que voy a hacer más o menos lo mismo. Lo voy a hacer en cubitos pero bastante grandes. Y esto lo vamos a cocinar en una bandeja de horno. Voy a poner el tofu, también voy a poner unos garbanzos para que se queden un poco más crujientes y la calabaza, tanto la que está en cubitos como la que hemos partido al principio. Aquí no se tira nada. Ahora para cocinarlo le voy a poner un poco de aceite por encima para que todo coja saborcito que se pueda dorar un poquito por fuera y además en la parte de los garbanzos le voy a poner una cucharadita de especias. Esta es como de curry, algo así. Y esto nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos. Esta es la pinta que tendrá y ya vamos a formar la ensalada. Tengo también aguacate para completar. Como siempre empiezo poniendo las hojas verdes en el fondo en este caso es rúcula, un par de puñados y voy a poner la calabaza en cubitos que de todas formas me va a sobrar de todos los ingredientes. También los garbanzos, unas dos cucharadas de estas grandes y el tofu voy a poner como la mitad del bloque que he hecho. Le voy a añadir también medio aguacate que he laminado y ahora vamos con el aderezo. Va a ser de tahini. Tengo aquí misma cantidad de pasta de sésamo y agua como dos cucharadas de cada uno. Vamos a juntarlo muy bien y le voy a añadir también una cucharadita de aceite y una cucharadita de vinagre. Y una pizquita de sal también. Removemos y ya tenemos nuestro aderezo para la ensalada. Se lo voy a poner por encima. La verdad es que el tahini va súper bien con estos sabores sobre todo con el garbanzo. Es combinación perfecta. Para que tenga un poco de crujiente le voy a añadir también unas semillitas y unas pipas por encima. Y esta ensalada ya está lista. Adoro hacer este tipo de ensaladas con un montón de combinaciones diferentes. Para la cena voy a hacer onigiri de kimchi crujiente. Esto lo vi en un reel de Instagram y para eso necesitamos pues kimchi. Que son verduras fermentadas. Es propio de Corea del Sur. La receta decía que necesitabas tres cuartos de taza de kimchi. Así que eso es lo que estoy poniendo aquí en la tabla de cortar. Esto tiene col, zanahoria fermentada, un poco de todo. Ahora lo suyo es que podrías triturarlo y yo no sé por qué opté por la forma más rudimentaria con el cuchillo. Vamos a hacerlo todo lo más pequeñito posible para tener todo el sabor pero no trozos grandes. Tengo aquí en un bol como tres tazas de arroz que ya está cocido y vamos a añadirle todo el kimchi que hemos cortado. También una cucharada de pasta de tomate, una cucharada de la salsa de soja sin gluten y lo vamos a mezclar todo súper bien. Ahora con una cucharada de tazas como de helado voy a ir haciendo porciones. En el centro le voy a poner un trocito de queso. Este es el mismo queso vegano que os enseñé antes. Se va a quedar en el centro de la bolita y ahora con las manos le vamos dando la forma de onigiri que sería como esta forma de gota. Lo voy pasando a un plato aparte y seguimos formándolos. Lo voy pasando a un plato aparte y vamos a seguir haciendo estas formas. Metemos dentro el trocito de queso, cubrimos, vamos haciendo la forma de onigiri y un consejo es tener las manos mojadas para que el arroz no se te quede pegado a las manos. Le voy a poner un poquito de aceite por fuera para que se quede bien crujiente y me llevo esta bandeja a la airfryer durante 10 minutos a 190 grados. Yo le daría la vuelta y lo dejaría otros 5 minutos más. Es lo que finalmente hice para que quede bien crujiente por ambos lados. Y ya para darle el toque final le puedes poner el trocito de alga para que tenga el típico aspecto de onigiri. Tengo que decir que la combinación de sabores es buenísima, es una forma genial también de aprovechar arroz que se te haya pasado o que te haya sobrado mucho y además es perfecto para aquellos a los que como a mí os guste comer con las manos. Para el sábado me voy a hacer de desayuno un bol choco acai y para esto voy a utilizar el vaso batidor de siempre. Tengo como medio plátano congelado, como una tacita de frutos rojos congelados y voy a utilizar un yogur entero, en este caso un yogur de soja. Ahora le voy a añadir una cucharada de cacao en polvo y también una cucharada de acai en polvo. Tengo que decir que esto no va a hacer que sepa chocolate, ¿vale? Solo va a saber acai, pero te llevas las propiedades del cacao. Vamos a triturar esto muy bien hasta que esté todo bien homogéneo y ya estaría, ya lo podemos pasar a un bol. Lo mejor de ponerle los ingredientes en polvo es que de textura va a quedar súper cremoso y no se va a deshacer tan rápido. Voy a poner de topping un poco de coco rallado, granola para el toque crujiente, unos arándanos congelados y un poquito de fresa laminada. Y así de fácil es hacerte un bol como el que te pedirías en una cafetería. Se hace en un segundito y queda buenísimo. Para el almuerzo voy a hacer una fritata con los ingredientes que me sobraron ayer de cuando me hice la ensalada, si os acordáis. Hice la calabaza, los garbanzos y el tofu horneados y me sobró la mitad. Así que lo voy a utilizar ahora en una especie de tortilla. Los trozos que fueran más grandes los he troceado un poco para que se integrasen mejor. Y ahora voy a añadirle dos huevos. Esto es solo para mí. Una pizquita de sal y como no, voy a trocear también unas hojitas de espinacas. Siempre que tengo la oportunidad la meto en una receta. Vamos a mezclarlo todo muy bien y lo pasamos a la sartén. La tengo con un poco de aceite a fuego medio-alto. Voy a poner toda la mezcla y cuando ya esté cocinada por un lado, como haríamos con una tortilla normal, le damos la vuelta. Y mirad, qué bien ha quedado. Ahora vamos a pasarlo otra vez a la sartén para que se cocine por el otro lado. Y ya lo tendríamos. Esto es una forma de no comer lo mismo que el día anterior. No tener que hacerme otra vez una ensalada, sino poder aprovechar los mismos ingredientes de otra forma. Como también me sobró aguacate, se lo voy a añadir encima, así como si fuese una bola de guacamole. Y listo. Es cuestión de echar la imaginación para no aburrirte de comer siempre lo mismo, aunque efectivamente sea lo mismo. Y para cenar este día hice tacos, lo que llamarían tacos de camarones. Os lo enseñé también en un vídeo, pero esto es un poco más simplificado. Voy a coger dos tortillas de maíz y las voy a calentar un poco en la sartén. También las puedes calentar en el microondas, pero tienen que estar calientes para poder ser flexibles y poderlas manejar sin que se rompan. De hecho, una vez que una está caliente, la meto dentro de una toallita de un paño de cocina limpio. Mientras tanto, voy con el relleno. He puesto un poco de aceite en una sartén y ahí le voy a añadir las gambas. Tengo como un par de puñados. Le voy a añadir a esto unas especias cajón que tienen pimentón básicamente y le pongo un buen chorro de lima. Exprimí como media lima entera que con estas especias cajón van súper bien. Y una vez las gambas se han cocinado, ya podemos pasar a hacer los tacos. Vuelvo a poner aquí las tortillas. Vamos a repartir las gambas y le voy a añadir cilantro que le va increíble a esta receta de verdad. Por encima le voy a poner también un poco de cebolla cruda troceada con esta combinación de ingredientes me encanta y me parece fundamental. Y encima le voy a poner también una salsita de aguacate que tenía en el frigo y que me pareció como caída del cielo cuando hice esta cena. Y en un momentito te has hecho una cena de la que podrías pedir a domicilio a un sitio de tacos. Y esta cena es una de las que me hago sin parar. Ya domingo, último día y para desayunar voy a hacer el sticky rice pero con avena. Básicamente consiste en hacer un porridge. Yo siempre que hago porridge utilizo unas 5 o 6 cucharadas de avena. Le añado lo justito de agua para cubrir los copos y voy a cocinarlo durante nada, unos minutitos porque estos copos son de los finos y se cocinan enseguida. Le vamos a añadir un cuarto de taza como un cuarto de un vaso de leche de coco y cuando el líquido se evapore y quede una mezcla cremosa este ya estaría. Voy a pasar esto a un bol pequeño tiene que ser del tamaño del que quieras luego tu montoncito de avena. Este bol con porridge lo voy a refrigerar de hecho lo voy a meter en el congelador para que se enfríe más rápido mientras corto el mango. El sticky rice es un plato tailandés es un postre realmente que va con mango así que he cortado a la mitad lo he pelado y lo he troceado y lo he cortado en laminitas. Y básicamente esto sería todo vamos a desmoldar el bol con la avena que como la leche de coco tiene un poco de grasita va a ser súper fácil que salga. Colocamos el mango y ahora tradicionalmente iría como una leche condensada hecha de coco que en su lugar voy a utilizar el yogur de coco que le va súper bien y este yogur además tiene una textura más densita que le viene perfecto. Si sueles tomar porridge y siempre lo cocinas de la misma forma tienes que probar esto. Básicamente estás comiendo lo mismo pero con un sabor muy diferente y refrescante. Para comer éramos varias personas así que hice unas milanesas al horno para eso necesitamos filetes que estoy usando pollo también tengo aquí un poco de yogur de soja algunas especias tengo aquí orégano sal ajo voy a rebozarlo en copos de maíz sin azúcar esos son los ingredientes principales. Para hacer este rebozado primero tengo aquí dos cucharadas de yogur de soja a las que le voy a añadir las especias para que para que tenga un poco de saborcillo y con esto vamos a marinar el pollo. Al ser al horno puede resecarse más que frito así que si puedes tener esto marinando durante una hora estupendo. Ahora vamos a triturar los copos de maíz yo lo hago en dos tandas y tampoco quiero que sea polvo completamente pero que sean trozos muy pequeñitos para que quede muy crujiente pero también se adhiera bien. Le he añadido al rebozado un poquito de sal y ahora solo tenemos que pasar el pollo marinado por estos copos de maíz la verdad que se le pega súper bien no se falta ni huevo ni nada para rebozar. Voy a ir pasando el pollo a una bandeja de horno y voy a meter esta bandeja al horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos porque son muy finitos y como guarnición voy a meter estos pimientos que he puesto con un poco de aceite voy a cortar un montón de tomates cherry los estoy troceando en cuatro partes los vamos a juntar con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y unas hojitas de albahaca que voy a trocear también muy bien una cucharadita de vinagre también estoy cortando un diente de ajo que le vamos a añadir y por supuesto una pizquita de sal y esto ya lo tendríamos. Una vez el pollo está listo voy a dejar los pimientos unos 15 minutos más ahora solo queda colocar este tomate aliñado encima de las milanesas como si fuese una brocheta italiana y no lo voy a cocinar ni nada lo voy a dejar así crudo yo completé este almuerzo también con puré de patata que no os he enseñado porque es muy sencillo y los pimientos que tuvimos durante media hora en el horno otras veces he hecho la milanesa gratinada también las puedes usar para un curry japonés y el sabor queda igualita que frita y más sana y para cenar voy a hacer como una flan cushion que es como una pizza blanca porque quería aprovechar un montón de puré de patata que me sobró de por la mañana y esto me lo inventé sobre la marcha lo que hice fue poner el puré de patata que estaba bastante denso y le fui añadiendo harina sin gluten se trata de hacer como una masa de pizza que sea súper manejable que puedas estirar de hecho es más bien como una masa de gnocchi que vamos a convertir en base de pizza esto es sin medidas exactas simplemente hasta que el puré de patata deje de estar pegajoso yo he dividido esta masa en dos para tener una pizza individual cada uno queda súper manejable la puedes estirar perfectamente darle la forma redondita y hacerle unos bordes si quieres voy a meter esta base al horno a 180 grados durante 10 minutos para que esté como precocinada antes de poner el resto de ingredientes mientras tanto voy a cortar una cebolla pequeña que la voy a poner entera en una sola pizza y vamos a hacer cebolla caramelizada para eso voy a cortar la cebolla bastante finita y esto vale tanto con cebolla morada como cebolla blanca voy a pasarla ya a una sartén que tengo con un poco de aceite y lo voy a poner a fuego medio alto esto es un proceso un poco largo que yo acelero poniendo agua de vez en cuando para que la cebolla se vaya cocinando se ponga un poco más tierna y también más dulce vamos a sacar la base del horno que ya debe estar bastante tostadita y esto también serviría para hacer pan de pita queda exactamente igual como yo quiero la base blanca le voy a poner queso crema sin lactosa normalmente este tipo de pizzas tienen crema fresca encima le voy a colocar toda la cebolla caramelizada y también le quería añadir huevitos le voy a poner los huevos de codorniz que al final sí que les he sacado bastante provecho yo lo voy a dejar sencillita lo metemos otra vez al horno haciendo 80 grados durante nada 5 minutos lo justo para que los huevos se cocinen y una vez terminado quedaría con esta pinta la verdad es que yo he quedado flipando con lo fácil que es hacer una pizza con puré de patata y es que esto lo voy a hacer mil veces más y eso ha sido todo decidme si hay alguna receta concreta que en cuanto la hayáis visto habéis dicho tengo que recrearlo porque en ese caso cuando lo hagáis me lo tenéis que enseñar me lo enseñáis en stories me lo mandáis por mensaje privado de instagram o lo que sea también me podéis decir en comentarios cuál sería como vuestro día perfecto combinando como el desayuno de tal día con la comida de tal día y la cena de tal día yo tengo que confesar que entre estas recetas tengo mis favoritos también así que nada que espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo y nos vemos en el próximo